Corazón, con la centralidad, para todas las chicas enamoradas, los chicos enamorados Mary, Mary, Mariko, y los dos dramatistas de la voz De quien te conocí en mi vida, somos amigos y nada más Pasa el tiempo, todavía nos enamoramos Esa mirada de tus ojos, cautivaron a mi corazón Nunca me imaginé, que el amor no te llega al corazón Yo a ti te entregué, es la llave de mi corazón Cuídalo, ámalo, mi corazón es delicado Yo a ti te entregué, es la llave de mi corazón Cuídalo, ámalo, mi corazón es delicado ¿Cuál será mi destino? A tu lado cariñito, te amaré, me amará La vida es pasajera, cual será mi destino A tu lado cariñito, te amaré, me amará La vida es pasajera, cual será mi destino Yo a ti te entregué, me amaré, me amará, me amará Toda la ciudad Yo nací para amarte, y tú serás mi único amor Tú y yo nos amaremos hasta el final de la vida Yo nací para amarte, y tú serás mi único amor Tú y yo nos amaremos hasta el final de la vida Yo nací para amarte, y tú serás mi único amor Y yo quemaré tu retrato, te borraré de mi mente Así vivir solterita, para gozar de la vida Yo quemaré tu retrato, te borraré de mi mente Así vivir solterita, para gozar de la vida Yo quemaré tu retrato, te borraré de mi vida Como me decías que me llamabas Y ahora quieres olvidarme Así son las mujeres, ¿cierto? Primero nos enamoran, bonillos ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde? 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 ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde? ¿Dónde? Arriba, arriba, arriba ¡Epa! 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 ¿Dónde está? El vecino Balenciano ¡Vamos! ¡Vamos! Cerveza, cervecita Tú sabes cuánto lo quiero Cantinero, par de cervezas Quiero tomar por ese amor Cerveza, cervecita Tú sabes cuánto lo quiero Cantinero, par de cervezas Quiero tomar por ese amor Y todo el mundo dice ¡Ey! ¡Y las chicas arriba! ¡Chela, chelita, chela! ¡Chela, chelita, chela! ¿Dónde está la tormenta? ¡Adiós! ¡Arriba la tormenta! ¡Para mi generida de la Plaza Libia! ¡Todo salgando! ¡Salta que salga! ¡Ey! ¡Ey! ¡Salta, salgando, salgando! ¡Sí, sí! ¡Salta que salga! ¡Vove la florita, chiquita, bonita! ¡Vove la florita, chiquita, bonita! ¡Vove la florita chiquita, bonita! ¡Vove la florita, chiquita, bonita! ¡Ventamos todos! ¡Vení adicapanga! ¡Vamos! ¡Una cerveza y más cervezas yo quiero beber aquí! ¡Una cerveza y más cervezas yo quiero beber aquí! ¡Por esta razón de la vida! Si no hay dinero no hay amores, por esta razón de la vida Si no hay dinero no hay amigos ¡La llena está arriba! ¡Eso! ¡La llena está arriba! ¡Eso! ¡La llena está arriba! ¡Eso! ¡Vueltecita! 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 ¡Marí! ¡Marí! ¡La cantamos todos! ¡Viva el pico! Una cerveza y más cervezas yo quiero beber aquí Una cerveza y más cervezas yo quiero beber aquí Por esta razón de la vida Si no hay dinero no hay amores Por esta razón de la vida Si no hay dinero no hay amigos